Porque los verbos irregulares tienen su propia forma en cada tiempo, ¿sí? Ya vamos a explicar más a fondo a qué me refiero. Entonces, siempre en los verbos vemos unas columnas. Siempre la primera columna es cuando el verbo está en presente. Siempre la primera columna es cuando el verbo está en presente. Ya sea regular o sea irregular. Regular o irregular. Siempre la primera columna es tiempo presente. Tiempo presente. La segunda columna que van a encontrar ahí en los verbos es en tiempo pasado. La segunda columna es en tiempo pasado. Y la tercera columna es el tiempo pasado. Participo. ¿Por qué en inglés se dividen en regulares e irregulares y en español simplemente se llaman verbos? Entonces, primero que todo, chicos, un verbo es una acción. En español terminan en ar, er, oír. Como por ejemplo, cantar, comer, beber. A ver, díganme más ejemplos ustedes, de acciones, de verbos. Chicos. Dormir. Bailar. Bailar. Ajá. Comer. Comer, eso. Muy bien. Entonces, ese tipo de acciones que terminan en ar, er, oír se consideran verbos. ¿Sí? Entonces, por citar acá un ejemplo de un verbo irregular. Un verbo irregular, o uno de los que ustedes dijeron que fue comer. Comer se dice en inglés eat. Entonces, este es su forma del presente. Eat. Entonces, ¿cómo digo yo como? En inglés siempre vamos a poner el sujeto y luego el verbo. Entonces, si yo quiero decir yo como, pues tengo que poner el sujeto yo y después el verbo qué. Comer. Que en este caso estamos en presente. ¿Cuál sería? Eat. Aquí dice yo como. Ok. Pero resulta que este verbo en pasado, por ser irregular, ese verbo cambia totalmente. Su forma. Cambia. Y de eat, ahora es eat. Cambia escritura y cambia pronunciación. En presente eat, en pasado eat. Y nuevamente la estructura que se usa para usar ese verbo en la segunda columna es el sujeto más el verbo. Entonces, tenemos acá nuestro sujeto, en este caso estamos haciéndolo con el sujeto yo y el verbo. Entonces, aquí dice yo como porque está de la columna del presente. Pero aquí no dice yo como porque está en pasado. Aquí que dice yo comí. ¿Sí? Acá dice yo comí porque está en pasado. Entonces, fíjense que el verbo cambia totalmente. Eso no ocurre con los verbos regulares. Entonces, pregunta que los verbos regulares. Si yo tengo, por ejemplo, acá el verbo actuar. El verbo regular actuar. Que se dice ad. Entonces, ad en presente para decir yo actúo. Hay ad presente. Ahora, ¿cuál es la particularidad de los verbos regulares? Resulta que los verbos regulares, para decirlos en pasado. Miren que yo escribo lo mismo, chicos. Vean. Escribí exactamente lo mismo del presente. Eso no ocurre con los irregulares. Por esa razón es que se dividen. Porque estos verbos irregulares tienen su propia forma en presente y su propia forma en pasado. Mientras que los regulares es el mismo, miren. Es lo único que lo va a hacer diferente. ¿Cuál va a ser ese patrón a seguir en los verbos regulares? Que le voy a agregar al final del verbo regular las letras ed. Para que se vuelva al pasado. Entonces, en este caso, voy a usar el sujeto y el verbo. Entonces, si aquí dice yo actúo porque está en presente, entonces aquí diría... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué iban a decir? No, profe, que diría yo actúe. Muy bien, yo actúe. Entonces, por eso es que en inglés se dividen los verbos en estas dos categorías. Porque los irregulares tienen su propia forma en presente y su propia forma en pasado, e incluso su propia forma en pasado participio. Y los regulares sí es lo mismo, pero solo basta con agregarle estas dos letricas al final del mismo verbo para volverlo al pasado. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien o alguna pregunta? ¿Many questions? ¿Todo bien, profe? ¿Sí? Bien, profesor. Bueno. Entonces, resulta que estos verbos irregulares tienen tres columnas. Una presente, dos pasado y tres pasado participio. En pasado participio, este verbo queda de esta manera. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta tercera columna? El verbo está en pasado participio. Cualquier verbo que esté en esa columna número tres termina en español en ADO, EDO o IDO. Cualquier verbo de esa columna va a terminar en ADO, EDO o IDO. Entonces, ¿qué significa ITEN? Comido. Ahora, ¿cómo vamos a usar ese verbo? ¿Ustedes consideran que yo puedo usar ese verbo después de un sujeto? ¿Así? No. ¿Qué dice acá? Yo comido. Yo comido. Yo comido. No suena bien, ¿cierto? No suena bien. Entonces, siempre que ustedes vayan a usar un verbo de la tercera columna que está en pasado participio, deben usar un auxiliar. En este caso, HAV va a ser el auxiliar. HAV, en este caso, se va a traducir como AVER. Entonces, esto es lo que me va a dar la forma aquí de ese verbo para yo poder decir acá. Yo he comido. Yo he comido. Entonces, chicos, cada vez que ustedes vayan a usar un verbo en pasado participio, que son los de la tercera columna, ¿qué deben usar antes de poner el verbo? El verbo auxiliar, que en este caso es HAV, ¿ok? Para poder darle ese E. Ahora, ¿qué sucede con los verbos regulares, chicos? Los verbos regulares no tienen tres columnas. Tienen solo dos. ¿Cuál es el pasado participio en los regulares? Este mismo, el pasado. Ese mismo es el pasado participio. Ah, y entonces yo cómo sé si está en pasado o pasado participio la oración AVER. ¿Cómo creen? Una pregunta, solamente a mí se me escucha como con interferencia. No. A mí también. Ah, ¿me están escuchando a mí con interferencia? Sí, señora. Al cual. Tiene como ruido, profe. Sí, todo trabado. No, lo siento. I'm sorry. No, pero no es interferencia. A mí me pasa con ruido. A mí también, a mí también. Pero, a ver, espérate, yo miro acá. Si quieren, cuelgo y nos volvemos a conectar. A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya se escucha bien, profe. Ya se escucha lo mal, profe. Pues yo ya lo escucho bien. ¿Ya mejoró? ¿Ya mejoró? Obvio, obvio. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Son problemas de conectividad, al parecer. Ah, ok. Perfecto. Listo. Bueno, entonces les contaba que los regulares no tienen tres columnas. Tienen solo dos. Porque el mismo pasado es el mismo pasado participio. Entonces, la forma en la que yo sé que este verbo está siendo usado como pasado participio y no como pasado es porque uso el qué, el auxiliar. Muy bien. Sí, entonces acá en presente yo digo, yo actúo, yo actué, yo he actuado. Cada vez que ustedes usen un verbo de la tercera columna que es pasado participio deben usar este auxiliar. Y estos señores, este tiempo, este tiempo es lo que se conoce en inglés como el presente perfecto. ¿Sí? Esto es presente perfecto. ¿Ok? Bueno. Resulta que nosotros solo nos vamos a enfocar en esta unidad, en este ciclo, en los verbos en qué tiempo. Solo en presente. Ya sea de los regulares o de los irregulares, solo nos vamos a enfocar en el presente, porque es el tema del ciclo. Pero, les explico para qué sirven esas otras columnas, pues para que sepan, ¿sí? Cuál es la funcionalidad de esas columnas y en qué tiempo están esos verbos. Porque se los tienen que aprender. Por eso se los envié ahí en PDF y les envié los audios. Porque esos verbos se los van a aprender. ¿Ok? ¿Pero las tres columnas? Sí, claro. Oye, el brofe es más simple. ¿A cuándo, brofe? ¿Para un espele en vivo? Ey, Bori, no ayudé a mucho. No, ustedes van a hacer un video y el que tenga más like, saca cinco. Eso es una sola y ya me quieren borrar el propio. ¡No, cero! Pero en inglés, en inglés. Entonces, empiezan a preguntar. Saludos a... No, profe, gracias. No, profe, ya ya pudo. ¿Para qué? Dejemos así. ¿Qué videos que nos han mandado? Este segundo corte vamos a hacer un video. Sí. Bueno, mientras vamos pensando en qué vamos a hacer en el video. No, yo ya sé. A ver, ¿qué dije? ¿De F en the chat? ¿Qué es eso? O sea, buritica, no lo entendí. ¿Esa F es de FA o qué? Puede ser de forfeit. F for booty. Ok, bueno. Ok, chicos. Espero que prendo la luz que ya no veo. Entonces. Bueno, ¿ya tienen ahí los archivos de PDF? Porque los vamos a empezar a mirar. Sí, profesor, hace rato. Sí, señora, profesor. Si los tienen en la carpeta, pues lo buscan en la carpeta. Sí. Bueno, resulta que ustedes, Ustedes tienen ahí en sus manos, o en sus dispositivos, dos archivos. Un archivo contiene los verbos irregulares. Y el otro archivo contiene los verbos regulares. Vamos a empezar por los irregulares. ¿Por qué vamos a empezar por los irregulares? Esos son los que se van a aprender primero. Porque esos son más poquitos. Fíjense que acá en los irregulares vemos una, dos, tres hojas. Mientras que en los regulares. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, los verbos irregulares son más poquitos en inglés. Son como el 20% de los verbos en inglés. Y aparte de eso, aquí en este listado están los verbos que más se usan en el común. En una conversación, aquí están los verbos que más se usan. Entonces, por eso primero se aprenden los irregulares. Entonces, fíjense chicos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer entonces con estos verbos? Les dije que entonces la primera columna, ¿qué tiempo es? Presente. Presente. Muy bien. La primera columna es tiempo presente. Si quieren, los que tienen ahí carpeta pueden rayar y escribir ahí presente. La segunda columna es tiempo. Pasado. Pasado. Y la tercera columna es tiempo. Pasado participio. Ahora, aquí ven una cuarta columna. ¿Pero esa cuarta columna qué es? La traducción. ¿Qué significaba en español? Sí. Bueno. Entonces, primera columna presente. Segunda columna, pasado. Tercera columna, pasado participio. ¿Ok? Bueno. Ahora. Resulta que ellos se llaman irregulares porque los verbos tienen una forma en presente. Por ejemplo, miremos este verbo. Soplar. Soplar. Blow en presente. Blue en pasado. Blown en pasado participio. Si se pueden fijar, cambia totalmente. Cambia en cada tiempo. Eso es lo que lo hace llamar un verbo irregular. Eso es lo que lo hace llamar un verbo irregular. Que cambian. Que tienen su propia forma en presente, su propia forma en pasado y su propia forma en pasado. Ahora. Ahora. Resulta que estos verbos, después de todo, no son tan difíciles de aprender. Miren cómo se los van a aprender. Lo primero que van a hacer, chicos, es buscar en este listado. Van a buscar cuáles son los verbos que son iguales en todos los tiempos. Ejemplo. Miren este. ¿Cuáles otros hay así de ese estilo? El de construir. Muy bien. No, que sean iguales, igualitos. El de sentir. El de construir. No, construir. No, porque tienen que ser iguales en presente. El de sentir propia. It y hurt. It. Acá tenemos otro, vea. Hit. Golpear. Hurt, hurt, hurt. Let también. Let, let, let. Entonces, vea, ¿ya cuántos verbos ya se aprendieron? Cuatro. Y se dice lo mismo en presente, lo mismo en pasado y lo mismo en pasado. Ahora, como son igualitos en cada tiempo, ¿usted cómo sabe en qué tiempo entonces están? Si son los mismos. Por el auxiliar, profesor, ¿oí? Depende de la oración. ¿Por el auxiliar? ¿Cómo así por el auxiliar? Ah, te refieres al de la tercera columna. Ya. Te refieres al de la tercera columna, ¿no? Este. Sí. Bueno. Ese por el auxiliar. Muy bien. Ese por el auxiliar. Pero, ¿y estos? Por la oración, ¿no, profesor? Muy bien. Por el contexto de la oración. Porque si yo te lo digo acá, por ejemplo, hay put en pasado, yo tengo que completar esa oración diciendo el tiempo en el pasado. Por ejemplo, digo ayer, el mes pasado, el año pasado, anoche. Siempre que yo hablo en pasado, yo digo, ¿cuándo sucedió ese evento en el pasado? Ahí yo lo voy a saber, que me estás hablando en pasado. ¿Sí? Este lo voy a saber, es por el auxiliar. Muy bien. El de la tercera columna lo voy a saber, es por el auxiliar. Muy bien. Entonces, chicos, esos van a ser el primer bloque que se van a aprender, los que son iguales en todas las columnas. Bueno, ¿cuántos habían? ¿Ya los aprendieron? Pueden usar resaltadores, las niñas o los chicos, miren a ver qué estrategias de aprendizaje usan para que se aprendan esos verbos. Pero los primeros que se van a aprender son estos, los que son iguales. Otra cosa. Hay otro bloque que se van a aprender después de esos. Van a buscar los que son iguales en pasado y pasado participio, miren. Por ejemplo, este. But, but. Es el mismo en pasado y pasado participio. Entonces, aquí solo se tienen que aprender estos dos. Presente y pasado. Porque el pasado es el mismo pasado participio. Busquen cuáles hay así de ese tipo, por favor. Get. Ah. Get. Get es... No, pero conocí... A ver, no me digan todos al tiempo porque... A ver, ¿quién pide la palabra? Alcen la manito. No, profesor, que hay varios. Está bien. Build. No, la no hable tanto, paula. A ver. Bueno. Por ejemplo, está. Bot, bot. Build, build. Broad, broad. Aquí ya vemos aquí estos tres, ¿no? ¿Cuál otro? A ver. Por ejemplo, acá. Caught, caught. El de sentir, profe. Miren, es el de pelear o luchar. Fought, fought. Failed, felt. Ese va a ser el segundo bloque que se van a aprender. Porque solo se van a tener que aprender el presente y el pasado. Porque el pasado es el mismo pasado participio. Ese va a ser el segundo bloque. Entonces, ahí con resaltadores o no sé cómo, se los van a ir aprendiendo. Ya cuando sepan esos dos bloques, ya sigue el tercer bloque. El tercer bloque sí ya es como este, como el verbo comer. Que sí es diferente en presente, es diferente en pasado y es diferente en pasado participio. Ese va a ser el último bloque que se van a aprender. Los que definitivamente son diferentes. Drive, drove, driven. Drink, drunk, drunk. Dro, drew, drawn. Do, did, done. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, ahora, la pronunciación. Resulta que en los archivos que les envié al WhatsApp, les envié los audios. ¿Qué tienen esos audios? Esos audios tienen la pronunciación de estos verbos. Entonces, cuando vayan a sentarse en estudiar los verbos, no solo es saber cómo se escriben en presente, cómo se escriben en pasado y cómo se escriben en pasado participio. También es saber cómo se pronuncia. Entonces, ahí en los archivos que les envié están los audios. Entonces, vamos a escuchar este audio para que sepan cómo está. Be, was, were, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Bite, bit, bitten. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Can, could. ¿Sí se dan cuenta cómo están esos audios de esos verbos? Se los dicen uno por uno en presente, en pasado, y en pasado participio, y pasa al siguiente. Y así sucesivamente, todos, hasta llegar al último, están ahí en el audio. Entonces, señores, la tarea es grande, ¿no? Porque tienen que aprenderse en esos verbos. Tienen que enriquecer su vocabulario. Entonces, van a estudiar estos verbos, cómo se escriben y cómo se pronuncian. En presente, en pasado, y en pasado participio. ¿Ok? Profe. ¿Hasta qué fecha tenemos para aprendernos eso? No, no, no hay una fecha. Esto es, esto es... Vocabulario. Vocabulario. O sea, esto es el que le guste. Se los aprende. Sí, también. Tienen toda la vida. Digamos que tienen toda la vida, sí. Pero si quiere pasar inglés, no espere toda la vida. ¿Sí? Bueno. Cuchilla, cuchilla, cuchilla. Bueno, entonces, ya saben cómo se va a usar cada columna, ¿no? Y ya tienen ahí la pronunciación para que sepan cómo se va a pronunciar. Vean, chicos, si ustedes se aprenden estos verbos, ustedes van a enriquecer mucho su vocabulario y cuando escuchen un listen y lo van a entender más rápido. Si lo aprenden a pronunciar bien. Mire, el éxito de escuchar y entender el inglés es pronunciar bien. Entonces, si usted tiene una buena pronunciación, usted puede entender más rápido una conversación o un audio en inglés. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar acá por decir un ejemplo. El verbo morder. A ver, camelo. Hola, profe. Siempre yo. ¿Cómo dice yo muerdo? Ahí va. ¿Cómo dice yo mordí? Camelo, no te vayas. Yo mordí. ¿Ese sería en pasado o en pasado participio? No, si yo digo yo mordí, estoy hablando en qué tiempo. En pasado. Pretente, ¿no? Pretente digo yo muerdo. En pasado digo yo mordí. ¿Y cómo dirían? En pasado participio, ¿cómo dirían? Ok, acuérdense que qué es lo que pasa con estos verbos de la tercera columna. ¿Qué es lo que pasa con estos verbos? Cualquiera. Necesito una axilidad. Terminan en ado. A, e, id. E, id, o, id. Cualquier verbo de esa columna termina en ado, ed, o, id. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, acá, este verbo acá, ¿qué significaría? ¿Qué significaría este verbo? Soplado. Yo soplé. Yo soplado. No, no, solo el significado del verbo. Soplado. Soplado. Y yo quiero decir yo soplé. Entonces, ¿qué uso? El I. I beat. Bueno, morder. Yo mordí. Yes. Y, ¿cómo usaría esta de la tercera columna? I have a bite. I tell. ¿Y qué significaría eso? Yo he mordido. Exacto. Y esto se llama, este tiempo, se llama, para que lo sepan, se llama presente perfecto. ¿Sí? Este tiempo se llama presente perfecto. Ok. A ver, Nayarit. Nayarit. A ver, dame un ejemplo con este verbo. En presente, pasado y pasado participio. Ay, ¿cómo se pronuncia, profe? Disculpa. ¿Me recuerda la pronuncia? Sí, claro. Mira, en presente se dice build, terminado en D. Build. Pero en pasado, y pasado participio, se dice build, con T. Build. Bueno, dale. Sería, hay build. La segunda sería, también hay build. Pero, este build es con D. Build. Y este es build, con T. Build. Ah, listo. Build. Sería, hay build. La segunda también sería, I build. Y la tercera sería, I have built. Build. 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 Ok. Muy bien. Gracias, Nayarit. Vamos acá con, Buritika. Ok. Buritika. Hi. How are you? Aquí, con este verbo, con este. ¿Cómo quedaría? I build. ¿En el pasado, solamente? No, en todos, así era todo. Ah, ok. Primero sería, I buy, I bought yesterday, y I have bought. Ok, bien. You can say, for example, I bought a car yesterday, ¿sí? Como para darle un complemento a esa oración, ¿sí? Sí, sí, sí. I bought a... I bought a computer yesterday evening, for example, ¿sí? Sí, I bought a computer yesterday. I bought a computer yesterday. Ok, very good. Bueno, muy bien. Thank you. A ver, vamos con Carlos Sarmiento. Carlos Sarmiento. Señor. A ver, con este verbo, ¿cómo quedaría? Dream. No, siempre. I dream. Recordemos una cosita que vamos a ver acá. Vamos a poner siempre antes el verbo un sujeto. En este caso, chicos, vamos a poner cualquiera de estos sujetos. Solo uno de esos cuatro. Por ahora, vamos a trabajar solo con esos cuatro, ¿ok? Entonces, tú podrías decir, I drink. You drink, we drink, o they drink, ¿ok? Pueden usar cualquiera de estos sujetos. Inmediatamente después de cualquiera de esos sujetos, ¿sí? Estos son los subjects, sujetos. ¿Qué vamos a poner? Inmediatamente vamos a poner el verbo. ¿Cuál verbo? Pues, dependiendo de cómo vayamos a hablar. Si en presente, en pasado, o pasado participio, ya saben que tienen que usar un auxiliar antes, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, sigue. Jarmiento. I dream. I dream. I pass through. Muy bien. Entonces, ya estamos haciendo este ejercicio, ¿no? De poner el sujeto con el verbo. Pero vamos a darle más sentido a nuestras oraciones. Vamos a ponerle a ese... A esa oración un complemento. A ver, ¿cómo quedaría aquí con esta? Por ejemplo. A ver. Sarmiento. Voy, voy, voy. Pensé que iba para otro. Con un conjunto. I dream. I dream. I dream. Muy bien. You can say, for example, I drink a lot of milk in the morning. I drink a lot of beer in the evening, for example. ¿Sí? I drink a lot of water during the day. ¿Ok? Present. Ahora en pasado. Espera, espera. ¿Qué significa al oro? Mucha. Ah, ya, ya, ya. Ahora en pasado. Pasado. Ahí. Como es pasado, tienes que decir cuándo sucedió eso en el pasado. Ayer. Yesterday. Anoche. Last night. El año pasado. Last year. Hace tres años. Three years ago. Sí, siempre que tú hables en pasado, tienes que decir el tiempo. En el que ocurrió esa acción. ¿Ok? Dime, dime. Sí, 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 profe. Central, doctor. Digo, hola, profe. A ver, chico. ¿Cómo quedaría acá? Eh, I drank yesterday. Pero, ¿qué debió? Vamos a ponerle su complemento para que nuestra oración quiera mejor. You can say, for example, I drank a lot of beer yesterday evening. For example. It's an example. I drank a lot of beer yesterday. ¿Clarviento? Sí, 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 ya. Eh, I drank a lot of beer yesterday. Very good. Ahora aquí, ¿esta columna? I drank a lot of beer yesterday. I drank a lot of beer yesterday. Three cents, por ejemplo. Three cents. Yo he bebido mucha leche recientemente. Aunque yo no la he bebido. ¿Ok? ¿Sí? Eh. O sea, Alfa, en el participio digo como, o sea, ¿cómo sería el complemento? Como recientemente, ¿sí? Es que, cuando nosotros usamos este verbo, de pasado a participio, es porque vamos a hablar de un presente perfecto. Y el presente perfecto es un tiempo que inició en el pasado, pero la actividad aún no ha terminado. Sigue teniendo presencia en el presente. ¿Sí? Pero eso se llama presente perfecto. Bueno, eso es otro tema, pero es que quiero que sepan como para qué se usa. Cada columna, ¿sí? Igual nosotros solo nos vamos a enfocar en esta unidad, solo en la primera columna, pues el presente. ¿Sí? ¿Ok? Ey. Chicos. Sí, sí, profe, sí, profe. Sí, sí, profe, todo bien. ¿Qué? Como me siento sola y como que, bueno, si me están entendiendo o no, me preocupa. Profe, relájense. Sí. Bueno, está bien. Pues queda rabia que Carlos ahí, tratando de decir un y uno que está que se habla. Bueno. Yo le pregunté al Buri. ¿A quién? ¿A quién le pregunto? A Camacho. Camacho. Háganle Camacho entonces. A ver, Camacho, ¿cómo está? A ver, a ver, a ver, a ver. Con esto, el que sigue, con esto. En pasados, presentes. En todos. En todos. Sí, para saber que ya saben usar las columnas, los tiempos, ¿sí? Ok. I drive, I drive a car. I drive a bus. Bus. Ok. Ok. I drive a bus. Yesterday, last year. Tienes que decir. Ok. I drive, I, sí. I drive a bus yesterday. Very good. Y la otra es, I have driven. Driven. Eso es lo que dice, driven. ¿Eso es driven? I have driven. Con los audios, te vas a aprender a pronunciar cada columnas. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, I have driven an airplane. Airplane. An airplane. An airplane. An porque comienza por A. An airplane. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, ya veo que están, ya como que, como que ya saben para qué se usa cada columna, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo más aquí con, a ver, ¿con quién? Naya, Naya. Ah, bueno, listo. Ella ya no pasó. No, ya iba a participar, profe. Ella ya pasó. Vamos con Jota. Hello. Dale, Jota, a ver. ¿Con cuál? Ahí te lo señalé. Go. I go at home. I, I have when. No, 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 no. Sería I go home, ¿no? Esto es, bueno, resulta que en presente, ¿cómo usa este verbo? Simplemente después del sujeto al qué? Después del sujeto al qué? Verbo. I go, I go, I go, I go to, I go to camp on the way, I go to the gym, I go to the gym, I go to the gym, on weekdays. On weekdays, por ejemplo. ¿Qué dice ahí? Yo voy al gimnasio. Entre semana. Eso, muy bien. Yo voy al gimnasio entre semana. Weekdays significa, es una expresión en inglés que sirve para decir lo que nosotros decimos en español. Entre semana, que significa lunes a viernes. Eso es presente. Ahora, ¿cómo digo una oración en pasado, Jota? Una oración en pasado se usa lo mismo. Se usa el sujeto e inmediatamente va al verbo. Inmediatamente va al verbo en pasado. Entonces, ¿ahí qué dice? ¿Yo qué? Yo fui. A ti. Entonces, yo fui al gimnasio. Ayer. Ayer. En la noche. En la tarde. ¿Sí? I went to the gym yesterday afternoon. Ahora, la tercera columna, la tercera columna que es mi tiempo en pasado participio, es la que debo usar con el qué. Con el half. Es así. Es así. ¿Cómo quedaría entonces ahí? I have. Con, yo he ido. Esa significaría yo he ido. ¿Sí? Aquí sí uso el auxiliar, Jota. ¿O yo? No es en la segunda. Es acá. En la tercera. ¿Vale? Señor. Bueno. ¿Y sus oraciones? Jota. I go to the home. I, I, I went, I went, I went, I went, I went to the cinema last weekend, for example. ¿Y, I went, I went, I went, I went to the gym. Good, jean. Ok, very good. Bueno. Ok, chicos. Eso es para que sepan para qué se usa la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Columna 1, presente. Columna 2, pasado. Columna 3, pasado participio. Se usa un auxiliar y eso es para hablar en presente perfecto. Eso es otro tiempo. Segunda columna es para hablar en pasado. Eso es otro tiempo. Primera columna es para hablar en presente. Es el tiempo que vamos a ver en este ciclo. Presente. Entonces, los verbos en los que nos vamos a enfocar en este ciclo van a ser los de la columna número ¿qué? Uno. Uno. Tanto de los irregulares como de los regulares. La primera columna siempre es tiempo ¿qué? Presente. Presente. Y les decía ahorita, previamente, que en los regulares ¿qué es lo que pasa? A ver. Se les agrega ed en el pasado. Y el mismo pasado es el mismo? Participio. Por eso aquí no hay tres columnas. Por eso aquí solo dos. Porque este mismo lo puedo usar como participio. ¿Cómo sé yo que lo voy a usar como participio? ¿Con el qué? Con el auxiliar. Muy bien. Entonces, fíjense chicos, que los verbos irregulares... Los verbos irregulares... Yo también te sí. Los verbos irregulares. Por eso ahora te voy a usar como participio. Así que, con la noche del ayuso. No, no. Es que los verbos irregulares. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias. 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 ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, ¿ya tienen claro por qué en inglés los verbos se dividen en irregulares y irregulares? A ver, Nayarit, ¿por qué? Porque me está preguntando por los regulares, ¿verdad? Porque en inglés, en español, simplemente se llaman verbos. No hay divisiones. Simplemente son los verbos, acciones, que terminan en ar, er, oír. Pero en inglés se dividen en dos categorías. ¿Por qué? Porque los verbos regulares tienen su propia forma en presente y pasado. Mientras que los irregulares varían constantemente. Ok, los irregulares tienen su propia forma. Varían, tienen su propia forma. Y en presente. Y en presente. Mientras que los regulares son los mismos, en presente y en pasado, solo se les agrega, ¿qué? Miren, acá. Ede. 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 Muy bien. Resulta, chicos, que a los regulares no siempre se les agrega Ede. No siempre. Entonces, miremos. Por ejemplo. Acá tenemos presente y pasado. Ya sabemos que el pasado es el mismo pasado participio, en lo regular. ¿Sí? Ok, si aquí tengo a, ¿cómo quedan pasados? Pues miren, escribo lo mismo. Esa es la particularidad de los verbos regulares, que son los, se escribe lo mismo. Que es lo único que le voy a poner al final. Ede. Ok, ok. Si digo acá walk, que es caminar, walk, se pronuncia sin la L, walk, ¿cómo digo ese verbo en pasado? Bueno, en este caso, ¿cómo lo escribo? ¿Sí? Porque se pronuncia. Walk. Walk. ¿Le pongo qué? La L de. Exacto. L. Muy bien. El verbo, por ejemplo, want. ¿Cómo lo escribo en pasado? La D, la D también. Wanted. Lo escribo igual, solo le agrego al final, ¿qué? L. L. Bueno, muy bien. Pero resulta que hay verbos regulares, chicos. Hay verbos regulares que terminan ya en E. Ya terminan en E. Por ejemplo, dance. Ya termina en E. ¿Qué es lo que pasa con cualquier verbo que termine en E? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Se le agrega solamente la D. La D, sí. Solo se le pone la D. Excelente. Excelente. Muy bien. Agregamos solo la D. Muy bien. Pero hay otra regla. Si un verbo regular termina en Y, fíjense que está terminando en Y. Pero, ¿qué hay antes de esa Y? Una letra que se llama consonante. En el alfabeto, ustedes encuentran las vocales y las consonantes. Si no es vocal, A, E, I, O, U, el resto de letras se llaman consonantes. Entonces, si se fijan, antes de la Y, ¿qué hay? Una consonante. Cuando un verbo termina así, que sea regular, y lo quieran volver al pasado, antes de agregarle E, D, esa Y se vuelve y latina. E, y E, D. Y ahora sí agrego D. Pero ojo, chicos. Eso solo sucede cuando antes de la Y hay, ¿qué? Consonante. En este caso de play, ¿cómo queda? ¿Qué? No, se le pone normal, ¿no? La E, D. Pero solo... Es que hay una vocal antes, entonces... La Y es. ¿Hola? ¿Qué le pongo? La E, D, normal. Exacto. ¿Por qué esta regla solo aplica para qué? Cuando hay una consonante antes de la Y, de la Y. Ok, sí, muy bien, de la Y. Espera un momentito. ¿Qué le pongo? No, sí, muy bien. No, sí, muy bien. ate Gracias. 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 Bueno, chicos, hay otra regla para estos verbos regulares. Resulta que hay unos verbos regulares que son monosílabos. Monosílabos quiere decir que solo es una sola sílaba, ¿sí? Esos verbos monosílabos que tengan la terminación de la siguiente manera. Que terminen en consonante, vocal y consonante, como por ejemplo el verbo BEC, que es suplicar. Antes de yo agregarle la ED, tengo que duplicarle la última consonante. Esa regla se aplica para cualquier verbo monosílabo que termine en consonante, vocal, consonante, excepto... Excepto si termina en X, Y, O, W. Como por ejemplo este, miren, este verbo es monosílabo. Tiene solo una sílaba. Play. ¿En qué termina? Vea. Consonante, vocal y consonante. ¿Por qué aquí no aplica esa regla? Porque excepto si termina en X, Y, O, W. Un ejemplo, si yo tengo acá el verbo FIX, que es el verbo arreglar, ¿cómo vuelvo ese verbo al pasado? Solamente le haré el ED, ¿no? ED, porque es una excepción. A pesar de que tiene la forma consonante, vocal, consonante. Entonces le agrego ED. ¿Listo? Entonces chicos, acá tenemos, ¿cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de volver un verbo regular? Ojo, estas reglas, ¿a quién se le aplican? ¿Solo a cuáles verbos? Regulares. Solo a los regulares. Estas reglas de la ED, D o ED, solo a los regulares. Porque los irregulares, como ya saben, tienen su propia, tienen su propia forma. ¿Sí? ¿Cuáles eran los que se le repetía la letra? Porque yo veo ahí que repetiste unas letras. Ah, sí, mira. Mira, por ejemplo, este, J, mira. ¿Qué es lo que pasa aquí con este verbo? Suplicar y mendigar. ¿Qué le repitió la E? Le repetí la última, la última consonante, se la repetí, antes de agregarle D. ¿Por qué sucedió eso? Porque es un verbo monosílabo que tiene la forma consonante, vocal y consonante. Cuando pase eso, le repito la consonante. La última consonante. Sí, mira, miremos un ejemplo, busquemos otro. A ver, busquemos otro de ese tipo. Mira este. ¿Qué dice acá? Ok, ¿en qué termina eso? Consonante, vocal. Boca y consonante. Mira lo que sucede. Mira este, mira este. Aquí hay otro al ladito, vea. Slip, slip, resbalarse. Es lo que pasa. ¿Me repetiste? Sí, ya entendí. Profe, cuando explicó lo de la X y la de la G, a mí se me entrecortó un poquito y no entendí. Ah, bueno, que esta regla, precisamente esta, precisamente es esta, se aplica para cualquier verbo que termine en consonante o vocal consonante, excepto si esa última consonante es X, Y, O, W, excepto. Lo que les decía, por ejemplo, este verbo fix, 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 significa arreglar. Mira, fix es consonante, vocal y consonante. Debería aplicarle la de doblarle la última consonante, pero no, porque vea, están las excepciones. Entonces, esta simplemente queda... Hay que se colocar, hay que se colocar en blitz. Ah, normal, eh. Porque me dice que está dentro de las excepciones. Vamos a ponerle así para que quede más claro. Profe, encontré un errorcito chiquito en la lista. Listo, profe. Arregla. Busque. No, sí, arregla. Sí, arréglalo, por favor. ¿Cuál es? Yo sé cuál es. Es que no he arreglado esa lista, pero yo sé cuál es. Pues no sé si sea ese mismo, pero el drop está con doble P. Sí, ya sé cuál es el que dices. Es este, mira. A ver. ¿Este? Sí. Aquí solo va una P. Drop, que es dejar caer, aquí es solo una P. O sea, esta P aquí no va. Y incluso este, fix. Fix acá, fix. En el significado, no le puse el significado, le puse otra vez fix. Entonces, pónganle aquí, arreglar. ¿Listo? Pónganle aquí, arreglar, en el significado. Me deja como tarea, profe. Ay, sí, qué tareón. Pues acabo de decir, arreglar. Arreglar. Ay, que aquí esto significa arreglar, hombre. No, 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 no Gracias. 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 Bueno, entonces ya está claro esto, chicos, cómo se usan estos verbos los irregulares, los regulares. Les comento que así como les mandé los audios de los irregulares, también les mandé los audios de los regulares. Entonces, cuando estén estudiando esos regulares, también tienen sus audios, y también están así todos por la columna. Like this and this, right? Yes. Let me check. Act, acted. ¿Verdes acá? Add, added. Aid, aid it. Arrest, arrested. Assist, assisted. Attend, attended. Así se dan cuenta que están uno por uno en presente, pasado, presente, pasado. Y así se los van diciendo todos hasta el último. ¿Cómo se pronuncian? ¿Oyeron? Ustedes tienen trabajo, señores. Profuna pregunta. Sí. Hay otra columna que dice terminación, pronunciación en pasado. ¿Quién lo va a terminar? Bueno, ya íbamos para allá. Vamos por partes. Resulta, señores, que estos verbos, ¿cómo se van a pronunciar? Entonces, les hice acá una columna donde les digo terminación, pronunciación en pasado. ¿Para qué les puse esa columna ahí? Para que sepan cómo van a pronunciar estos verbos. Entonces, miren, esto funciona de la siguiente manera. Como pudieron ver, el título decía pronunciación. O sea, que tiene que ver con la pronunciación. Cuando pronuncio el verbo. ¿Sí? Si ese verbo que yo voy a pronunciar termina en T o D, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, por ejemplo, si yo digo el verbo at, at, ¿en qué termina at cuando lo pronuncio? At. Bueno, así lo tengo en presente, ¿cierto? Bueno. Ese verbo en pasado, ¿cómo se escribe? ¿Qué es lo único que le agrego acá para que quede en pasado? Dele, dele, dele. Bueno, muy bien. Esa es la forma escrita, ¿no? Escrita. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pronuncio esto? ¿Cómo pronuncio esto para que suene en pasado? Entonces, miren, como aquí digo at y termina en T, todos los verbos que ustedes digan en presente, que terminen en T o D, ustedes le van a agregar este sonido al final, id. Entonces, at, at, tip. ¿Aquí qué dice? ¿Cómo escribo eso en pasado? Así, agregando el dede. Ok, así lo escribo. Ahora, ¿cómo lo pronuncio? A red, tip. Eso, muy bien. Ahí está volando. Ok. Aquí tengo ese verbo. En presente lo digo ad, ad. ¿En qué termina? Ad, ad. Cuando lo pronuncio, ad. Ad. ¿Cómo lo digo en pasado? Ad. Ad. Eso, muy bien. Por eso, tienen esa columna acá en los verbos. Por eso les puse esa columna. Entonces, si te fijas, fíjate acá. Terminación, pronunciación en pasado. Entonces, les puse id, 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 id. Id, id, id. ¿Esto qué quiere decir? Que estos verbos que tienen id, ¿cómo se dicen en pasado? ¿Cómo diría eso? Adit. Ok, el siguiente. Adit. Siguiente. Adit. Y ahora yo voy a ver. El siguiente. Arrested. 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 Ok, muy bien. Assisted. Exacto, muy bien. ¿Cómo así, profesor, seguimos? Ah no, esa no, porque esa no se las he explicado. Bueno, son otras las que tienen id, muy bien. Ok, eh, acá, por ejemplo, esta. Acá vamos. ¿Breaded o completed? Todas, todas porque tienen id. Desde acá. Bueno. A ver, díganlo, por favor. Bueno, es, o sea, ¿cómo se diría esta? Por eso va a que haga democracia porque... ¿Breaded? ¿Breaded? Eso es. ¿Breaded? ¿Completed? No, id. Completed. 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 Consisted. 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 Monted. Monted. Ya saben cómo van a decir estas que tienen id. Id. Pero fíjense que hay otras que no tienen id, ¿cierto? Hay otras que tienen solo la d y otras que tienen solo la t. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque es que no todos los verbos que yo digo terminan en t o d. Sí. No todos los verbos que yo digo terminan en t o d. Hay unos verbos que van a terminar, entonces, en otras terminaciones. Entonces, si terminan t o d, ya saben que vamos a hacer la terminación id. Pero si ese verbo que yo voy a decir en presente, porque es en base a la pronunciación en presente, si se pudieran dar cuenta. R, L, N, O, I. Si yo ese verbo lo termino en estas letras, cuando lo pronuncio, ojo, cuando lo pronuncio. Yo lo pronuncio igual, pero le agrego el sonido de la letra D. Solo el sonido. Entonces, por ejemplo, si yo digo en hoy, el verbo en hoy. En hoy, en hoy. ¿En qué termina cuando lo pronuncio? En hoy. ¿En cuál de estas letras? Yo sé que este verbo para escribirlo en pasado, que simplemente le agrego que... E, D, I, D. Ahora, ¿cómo lo pronuncio? Entonces, voy a decirlo tal cual como lo digo en presente, pero le agrego el sonido de la D. Enoid. 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 Entonces, por ejemplo, este verbo. Apíol. 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 ¿En qué termina apíol? ¿En cuál de estas letras? En el L. En el O. Ok. ¿Cómo lo escribo en pasado? Simplemente... Ahora, ¿cómo lo pronuncio? Apíol. A pronunciar igual, solo le pongo el sonido de la D. Apíol. I drink a lot of water. Ok. Y si se fijan entonces acá en los verbos, chicos, todos los que terminan en D acá, perdón, todos los que tengan acá la letra D en esta columna, es porque los voy a decir exactamente igual, pero solo con el sonido de la D. Entonces, a ver, ahora sí entonces acá, ¿cómo sería este verbo? ¿Cómo digo este verbo? Accompanyed, en sonido de la D. Accompanied, agreed, annoyed, answered, appealed, solo es D, D, D. ¿Ok? Bueno, ahora, hay otro grupito, hay otro grupito, porque es que resulta que no todos los verbos cuando yo los pronuncio terminan en P o D. Y no todos los verbos cuando yo los pronuncio terminan en R, L, N, O, I. ¿Sí? Entonces, a ese otro grupo yo le llamé el resto. El resto. ¿A qué me refiero con el resto? Pues a las que terminan de pronto en S, H, otras letras diferentes a esta, ¿sí? A esas les llamé el resto. Y a ese resto, le voy a agregar el sonido de la letra T, solo el sonido, ¿no? Así como acá agregamos solo el sonido de la D, acá voy a agregar el sonido de la T. Entonces, como por citar un ejemplo, si yo tengo acá, por decir este verbo. Cuando yo digo amuse, amuse, ¿en qué termina cuando lo pronuncio amuse? Ojo, es la pronunciación, no es la escritura, por eso hoy dice pronunciación. Cuando yo digo amuse, ¿en qué termina amuse? ¿En qué letra? S. S. S, ¿verdad? Entonces, ¿hace parte del qué? Del resto, porque no está ni en este bloque, ni en este bloque. Entonces, ¿cómo digo esto en pasado? Pues digo el mismo amuse, pero con una T. Amuse. Amuse. Y por esa razón, entonces, es que acá, en los verbos, ustedes tienen esta columna que se dice terminación, pronunciación en pasado. Entonces, fíjense que hay estos que tienen la T. A ver, ¿cómo se diría esto entonces, que tiene la T? Adverter. 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 Y la T. Adverter. Adverter. Perfect. Adverter. Adverter. Tienen que ponerle Entonces, para eso es esta columna, para que ustedes sepan cómo pronuncian esos verbos correctamente en pasado. Porque es que inventan, inventan, inventan unas cosas, ¿sí? Eso hay que, como les dije ahorita, si usted pronuncia bien inglés, usted va a entender más el inglés, ¿ok? Bueno, entonces ya saben cómo se van a pronunciar los verbos. Igual, ahí tienen el audio, donde les van diciendo, cada uno de estos verbos en presente y en pasado, uno por uno, hasta terminar la lista. Están todos. Entonces, chicos, tienen bastante tarea ahí con eso, para que se aprendan los verbos irregulares, en presente, pasado, pasado, participio, cómo se escriben, cómo se pronuncian. Y lo mismo. ¡Gracias!